¿Pero para qué se lo quieres contar? Pues... Coño, para no tener que seguir mintiendo sobre eso, ¿sabes? No, pero si es que no hay por qué mentir. Das por hecho que esa es tu casa y ya está. Si vas a estar en unas vacaciones. No sabes si va mañana, pasado mañana o dentro de una semana, pero vamos... La casa de Miguel la tienes ahí. Sí, pero es que no le he dicho solo eso. A ver. Es un capullo. No, no, tú eres un capullo. ¿Qué le has dicho? Pues que tengo esa casa... Que tengo... Porque soy Miguel. O sea, no, soy yo, pero... Rico. Bueno, que no va bien. ¿Y a qué te dedicas, Juan? ¿Cuál es tu curro? Es que... O sea, cuéntame todo el personaje este que te has montado porque no... No, que soy un fotógrafo que era de puta madre, coño. O sea, no me he tenido que ir mucho de la historia, ¿sabes? Solo... Condimentada. Bueno, pues igual ella... Igual ella te ha contado otra mentira y es todo absurdo y... Y está deseando saber la verdad sobre ti o no o... Y le da absolutamente igual. Sea lo que sea, tío, no te metas en líos porque no vale para nada. O sea, continúa con esto. Vive la vida del tío que quieres ser millonario con la cacho de casa y... Y la chica turista y... Y olvídate de todo, tío. Ya, pero ¿cuánto tiempo puedo aguantar esto, me entiendes? O sea, no se aguanta. No se aguanta más allá de... Creo que sí es americana.